Es verdad, como tú lo dices, bastantes temas tocó el nuevo fiscal nacional. Hasta pronto. Y seguimos porque Leodoro Mate confirmó su renuncia al cargo de presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos. Más detalles de esta decisión los tiene Paula Mancilla. Paula, muy buenas tardes. Hola Bárbara, muy buenas tardes. Claro, 28 años se mantuvo en este cargo de presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos y hoy presentó su renuncia indeclinable al cargo luego de que se conociera entonces la existencia de colusión en el mercado del papel tissue. Recordemos que él es presidente también y dueño de la empresa CMPC que se habría coludido con la empresa SCA, ex PISA, propiedad en ese momento de Gabriel Ruiz Tagle. En una reunión que duró cerca de dos horas y media con el Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos, hasta acá llegaron sus 23 miembros. Se tomó entonces esta decisión de aceptar entonces la renuncia indeclinable de Leodoro Mate. Recordemos que él el 6 de noviembre ya había manifestado por toda esta situación su intención de renunciar, pero al Consejo Ejecutivo y en ese minuto ese consejo le dijo que ellos no tenían la facultad para poder aceptar esa renuncia e incluso lo confirmaron en su cargo. Pero bueno, así se vio entonces en esta reunión del Consejo Directivo la permanencia de Leodoro Mate en este cargo y se aceptó la renuncia de esta persona. La reunión se realizó en completo hermetismo. Estuvimos acá en las afueras del Centro de Estudios Públicos durante esas dos horas y media. Comenzó a las 9 de la mañana. Leodoro Mate ingresó a este lugar en su auto Chrysler de color gris con vidrios polarizados. Estaba sentado en la parte trasera. No quiso realizar ningún tipo de declaración ni antes ni después de esta reunión. Quien sí lo hizo fue el director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos. Harold Bayer se refirió a la renuncia de Leodoro Mate, dijo que aceptaban esta renuncia con mucha pena por todo lo que había contribuido Leodoro Mate a esta institución, pero que fue aceptada finalmente porque era indeclinable y que en su cargo entonces asume Enrique Barros, el abogado Enrique Barros. Escuchemos entonces al director ejecutivo Harold Bayer. Se analizó la situación del presidente de la institución. No fue necesario hacer ese análisis porque el presidente presentó su renuncia indeclinable a partir de hoy día mismo, digamos, a la presidencia del Centro de Estudios Públicos. Hizo extensiva esta renuncia también al comité ejecutivo y al Comité de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos. El Consejo agradeció la gestión que por 28 años realizó el presidente saliente, don Leodoro Mate Larraín. Reconoció que durante su periodo el CEP creció en términos de importancia, de influencia y que ese crecimiento no habría sido posible sin su liderazgo y entendió las razones de su renuncia indeclinable y por lo tanto se las aceptó. Al mismo tiempo procedió a deliberar respecto de un nuevo presidente. Producto de esa deliberación, el Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos designó al señor Enrique Barros Burí como presidente del Centro de Estudios Públicos. Bueno, Enrique Barros entonces, el abogado, asume desde hoy entonces la presidencia del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos. Él está ligado a este centro desde 1981. Él es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y también socio del estudio de abogados Barros, Letelier y González. Él también conversó con los medios, hizo un pequeño punto de prensa dentro del Centro de Estudios Públicos, luego de que se confirmara que él asume el cargo entonces de presidente del Consejo Directivo. Dijo que era esta una circunstancia penosa para la institución por todo lo que había aportado Alidoro Mate hasta a este think tank. Y además dijo que este cambio tiene que ver con la institucionalidad del Centro de Estudios Públicos. Y también que su principal tarea era el traspaso a la próxima generación. Se le preguntó cuál era su opinión sobre estas prácticas de colusión que existían en el mercado y esto fue lo que respondió. Escuchemos. El CEP, digamos, recién nosotros hace este año hubo un seminario aquí con participación del Fiscal Nacional Económico y del Presidente del Tribunal de la Libre de Competencia. En la estructura mental del CEP está que la economía de mercado se basa en mercados libres y abiertos. Y por lo tanto, digamos, de acuerdo con un principio clásico de lo que es el pensamiento liberal, los monopolios son contrarios a esa estructura de la economía. O sea, en ese sentido no podemos sino condenarnos. Bueno, Harold Bayer, el director ejecutivo, y Enrique Barros, el nuevo presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos, fueron los únicos dos que quisieron referirse entonces a esta renuncia de Elidoro Mate. Como te comentaba anteriormente, él salió desde este lugar en su auto polarizado, no quiso realizar ningún tipo de declaración. Se le preguntó entonces a Enrique Barros sobre cuánto tiempo va a estar en este cargo. Dijo que al menos dos años. Se pensó en algún momento que iba a ser un presidente interino y que va a estar hasta mayo de 2016, que era la fecha en que Elidoro Mate dejaba de ser presidente, pero no hay una fecha definida entonces para que se mantenga en este cargo de presidente Bárbara.